Hola, ¿qué tal? Soy Paula Soroa, maquilladora oficial de L'Oréal Paris y os voy a enseñar cómo utilizar los polvos bronceadores durante el invierno también. Vamos a preparar primero la piel y vamos a utilizar la base a coge café de L'Oréal Paris y la vamos a emplear a suaves toquecitos para que se vaya fundiendo bien con la piel. A continuación vamos a iluminar con el corrector, tanto en la frente como en la zona de las ojeras. Y como un poquito toque de luz en la barbilla. Para aplicarlos con los bronceadores vamos a aplicarlos en los pómulos, subiéndonos hasta la zona de la mejilla donde sonreímos y sale un poquito la pelotita, un poquito encima de la nariz, en la frente y un poquito en toque de la barbilla también, para crear un look bronceado en todo el rostro. A continuación para maquillar los labios vamos a elegir en este caso un tono nude beige de color mate. Lo vamos a aplicar bien con el pincel para llegar bien hasta todas las comisuras y al final lo vamos a terminar de aplicar a golpecitos con el dedo. Para la mirada vamos a primero rizar bien las pestañas para que se curven y abran bien la mirada y el ojo y den más expresividad. Y a continuación vamos a aplicar Volume Million Lashes Show Feline L'Oreal Paris, que es una máscara que tiene su aplicador en forma de cuchara y que va a ayudar a abrir bien bien la mirada y aplicar desde la base hasta la raíz hasta el final de la punta bien la máscara de pestaña. Vamos a dar un toque dorado y un poquito más sexy para la noche. Hemos mezclado dos tonos de marrón dorado por todo el párpado y luego en la zona inferior de las pestañas y en el lagrimal vamos a utilizar un tono dorado un poquito más claro que le va a dar luz a la mirada. Para marcar bien la mirada es muy importante dibujar las cejas y recuperar aquellos huequitos que faltan algún pelo, las peinamos bien hacia arriba y luego las rellenamos y así recuperaremos lo que es el arco de la mirada.